Hola mis queridos amigos y amigas de YouTube, ¿cómo están? El Señor me les bendiga. Una vez más que estoy aquí, soy su amiga Mayim. Bienvenidos a Catracha en El Salvador. Es que vuelvo a decir la introducción y se me olvida que la pego. He repetido varias veces la introducción del video, pero es que se me olvida, amigos, que ya tengo una introducción de entrada. Pero también cuando les he querido, cuando les hago videos, ya llevo dos videos que se me olvida. Y según yo, estoy segura que ya puse mi intro y cuando, ¿acuerdo? No hay nada de intro, solo está de un solo platicando. Así que bueno, ¿cómo han estado, amigos? Espero que súper bien, un día más de vida, maravilloso, ¿verdad? Bendecido. Pues yo hoy me voy a poner a lavar trastes. Sí, niñas, voy a lavar trastes. Ojalá que este sol hermoso no se vaya a opacar porque voy a... Va a llover, Díaz la cuñita, ella va a lavar ropa, dije que no lave trastes porque va a llover, Díaz. La cuñita lavando ropa, madrugó. Yo cuando me levanté, dije yo, es la cigüanábana y no era mi cuñi. Era mi cuñi lavando ropa. Alzamos la cabeza despacito, flaco, y estaba ahí y le hago yo. ¡Madre! Y se asusta y me hago yo para atrás. ¡Ah, no, si es la cuñi! Madrugó a lavar ropita. Así que yo me voy a poner también a lavar trastes ahorita. Y ustedes me van a acompañar mientras platicamos un ratito. Les cuento un chismecito. Ya saben que yo soy buena para los chismecitos, ¿verdad? Les cuento un chismecito. Y luego vamos a hacer un desayunito, ¿verdad? Unos huevitos ahí. Algo leve para desayunar. Y tengo muchas vueltas que dar. Ahorita ando en la vuelta de la escuela de las niñas. Gracias a Dios, pues, todo salió bien en este año. Salieron bien las niñas. Ya van a comenzar, creo que hasta como para en febrero van a comenzar nuevamente. No van a tener clases yendo a la escuela. Van a ser igual. Por teléfono, grupos de WhatsApp. Así van a tener. Pero así es bastante trabajo, amigo. Porque a uno de madre le toca ser la maestra. Pero bueno. Y yo hay cosas que no entiendo. Hay muchas cosas que yo no entiendo. Porque, pues, algunos ya saben. Algo otro no. Que yo no fui a la escuela. Fui, pero no hice nada, ¿verdad? Solo fui. Creo que repetí como ocho años tercer grado. Pero gracias a Dios hasta llegar a primero y segundo aprendí a leer. Eso sí puedo leer, ¿verdad? Pero no pasé de ahí. Entonces, este, hay cosas que sí se me dificultan un poco en lo que es las tareas. Pero bueno, vamos a echarle ganas este año. Y, pues, acompañen. Vamos a lavar trastes. Ustedes pónganse a lavar trastes conmigo. Vamos a ver si se levantan temprano, dijeron. Pues miren, aquí tengo un montón de trastes que lavar. Espérenme, voy a cerrar la llave para que no se haya tanto escándalo. La que tiene que hablar más fuerte soy yo. De ahí, aquí nadie más. Miren todo el montón de trastes que tengo que lavar. Miren nomás. Miren. Los del desayuno. Los del desayuno, digo yo, ni hemos desayunado. Estos son los del, la, la, ¿qué? La cena, vacuña. Los de la cena son. Pero miren, este teléfono estoy batallando ya ratito porque como que la cámara se me opaca. Bien extraña. Como que se hace negra y de todos colores. No, fue horrible. Necesito una cámara. Esas cámaras así que enfocan desde lejos. Que enfocan, un drone, le digo yo. Miren ahí ya se opacó. Está súper fea esta cámara. Pues bueno, vamos a empezar. Voy a empezar con platos. A lavar trastes. Y ustedes, ¿qué están haciendo por allá? Les cuento que mi cuña está al otro lado, ahí lavando ropita. Madrugó. Le digo yo que madrugó a lavar ropa. Es que tengo bastante, como estaba malo. Tiene un año de no lavar. ¡Mentira! Tiene un año que no lavando, sí. Ella lava ropa, sí. Es que cuando son varios, amigos y amigas, sí, ligerito se ensucia. La ropa, cuando son varios en la casa, ¿eh? Ligerito. Porque yo cuando los niños a todos me tocaba lavarle la ropa, ¿eh? Éramos bastante y todavía. La que más me acumula ropa a mí es rubí. Porque rubí se cambia tres, cuatro veces al día. Se cambia, se ensucia, juega tierra, juega agua. Y al ratito, mami, este, cámbiame que ya estoy bien sucia. Ya la cambio yo. Bueno, les iba a contar un chismecito, ¿verdad? Muchas de ustedes, cuando recién mi hermano vino y todo eso, me estaban diciendo que querían que mi hermano hiciera un canal en YouTube. Mi hermano ya creó el canal en YouTube. Algunas ya fueron a apoyarlo. Algunas ya fueron a apoyarlo porque yo lo puse ahí en comunidad, ¿verdad? Y quiero darle las gracias. El canal de mi hermano se llama Flaco en El Salvador. Así le quiso poner él. Les voy a comentar. Este, algunas dijeron que mi hermano se expresa muy bien en lo que... Mi hermano es terrible, es tremendo, igual que la hermana. Y ese no tiene pelos en la lengua. Él es de un solo. Así como lo vean en los videos, así es él. No anda con tantas cosas, ni queriendo ser lo que no es tampoco. Él es como es. Pero, este, les quiero comentar algo. No es primer vez que él es YouTuber. No es primer vez que él has creado un canal de YouTube. Él tiene una página en Facebook donde ya tiene, creo que más de tres años de estar jugando videojuegos. Él juega videojuegos, por eso tiene todo el equipo. Todo lo que es para jugar, porque le encanta jugar videojuegos. Entonces, él tiene su propia página en Facebook donde tiene sus seguidores. Creo que tiene, no sé cuántos, cuántos seguidores tiene, pero muchos. Tenía, tenía 13 mil, pero le eliminé la página. Ah, tenía 13 mil seguidores, pero como eliminó la página, entonces ahorita comenzó. Pero él, eso es lo que hace. También tenía un canal en YouTube que también lo dejó así porque le gustaba más Facebook. Perdí, ¿cómo? Le gustaba más Facebook. Entonces, ese canal de YouTube también creo que tiene más de tres años de tenerlo. Porque lo comenzó cuando empezó a jugar, ¿cómo se llama? Clash Royale. Clash Royale. Eso era lo que jugaba él en el canal. Entonces, bloguero como que nunca ha querido ser, pero yo siempre le he dicho a él que él tiene material para ser bloguero. Porque sí tiene bastante material. Él puede, él platica muy bien, se expresa bonito, pero nunca ha querido. Y yo, aparte, es compositor y reggaetonero. Después de todo lo que es. Porque canta música. Él tiene su propia música que él ha compuesto. Tal vez un día los que se suscriban en el canal les quiera poner una canción de él propia. Él tiene sus canciones propias como reggaetonero. Canta muy bonito. Canta muy bonito. Bueno, pero es reggaeton, ¿verdad? Pero no reggaeton de ese loco que mirá, te voy a hacer aquí, te voy a hacer allá. No, no, no. Él es como del romántico, pero con el sonido así, bailable, bonito, romántico. No es corriente, vulgar, de esas canciones. No, 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 amigos. La música de él es bonita. El reggaeton es con ambiente, pero sin vulgaridades, sin groserías. Así como ahora actualmente los reggaetoneros. Así que él tiene muchas habilidades. Él tiene muchas habilidades. Allá en Honduras, él tenía su propio estudio donde él grababa. Tenía su cuartito forrado y todo donde él grababa sus videos y su música y todo. Pero pues nunca buscó a alguien como a un representante, ¿verdad? Solo grabó sus canciones y las mantuvo ahí, pero a mí me gusta mucho. Tal vez algún día le graba. Para los que deseen ir a apoyar el canal de mi hermano. No, el canal de él, ya él me dijo desde un principio, no es de ayudas sociales. El canal de él no es para estar pidiendo ni que demen aquí. El canal de él es solo para divertirse. Él solo va a poner cosas de diversión, de dónde va a salir. Porque él dice, ah, no, a mí eso que me anden en la boca. Así como a mí, ¿verdad? Que dicen que la pedinche de Maylín. O a los demás. Entonces, no, él dice, no, no, no. Yo lo que voy a hacer es subir contenido. Al que le guste el contenido, pues que se suscriba. Dice, si le gusta, ¿verdad? Cómo está el contenido, los videos. Pero yo más que todo va a ser de paseo, de salida. Ajá. Que no le van a estar diciendo, ayuden a este. No, no, no. Dice, él no. Eso no lo va a hacer, de llevar aquí. Su canal es solo para diversión. También ellos cocinan juntos. Le van a subir de todo un poco. Porque ellos a cocinan juntos. Yo siempre cuando salgo y voy a hacer mis cositas. Ustedes saben que yo salgo a hacer mis cosas. Cuando llego y ya está la comidita ahí calientita, entre ellos dos cocinan. Ellos hacen muchas cosas en común. La pareja, lo que es mi cuñada y mi. Y mi hermano. Entonces espero que pues, ustedes lo que les guste. Aquí en el mensaje fijo, yo les voy a dejar el canal de él. El que quiera apoyarlo, ¿verdad? O las amigas que me dijeron, Maylin, hazle un canal a tu hermano. Él ya era youtuber. Él ya era youtuber. Pero como les digo, de videojuegos. Todavía sigue jugando videojuegos. No es que no. Si me pregunta Maylin que todavía lo hace, sí, todavía juega videojuegos. Y todavía sube el canal y todavía sube a Facebook. Entonces, este, bueno, para los que me lo quieran apoyar, ¿verdad? Entonces, me costó convencerlo. Porque no, como que para blogueros la pensaba. Y decía él, ah, después lo hago. Desde que yo estaba en Estados Unidos, que yo tenía. Yo desde Estados Unidos tengo canal en YouTube. No, no creé mi primer canal en El Salvador. Lo creé en Estados Unidos. Desde que lo creé, yo le decía a él que se creara un canal de blog. Porque en Honduras había muchos lugares turísticos que él podía mostrar. Pero como que nunca le llamó la atención. Nunca le llamó la atención. Siempre me decía, ay, manita. Es que yo, no sé, me decían. Porque le gustan los videojuegos. Y en los videojuegos uno se está sentadito jugando por horas. Entonces. Pero bueno, ya se animó. Así que vayan a dejármelo un like. Este, suscríbanse si les gusta el contenido. Si no, no, ¿verdad? Pero gracias a los que me lo quieran apoyar. Este muchacho es vago. Este lo va a llevar para todos lados aquí. Este no es, no es que este lo va a llevar a varios lugares. Y pues bueno, ahorita les sigo grabando para que veamos el desayuno, ¿ok? Bueno amigos y amigas, vamos a hacer desayunito. Miren que el viento está fuerte. A ponerle más aceite iba a caer yo. Le voy a poner más aceite. Este, vamos a ver, este está muy fuerte. Aquí voy a hacer unos huevitos, según yo, estrellados. Pero en ese paso que veo, me van a quedar. Falta la cebollita. Ponerle cebollita a esos. Miren que rico. Me gusta la cebollita. Vamos a dorarla un poco. Miren aquí el montón de relajo que se tiene la Ruby con un, su juego que ha agarrado. Y acá, que este ya está listo para los primeros huevitos. ¿Qué están haciendo ustedes? Una casa grande. Yo solo tengo una casa para mi hermanita, para mi hermanita Bayo. Para tu hermanita Bayo, Bayo. Vamos a ver que tanto nos chirpea esto, miren. Para tu hermanita le estás haciendo, le estás haciendo una casa, dice Rubi. Para la hermanita. Y así comenzamos el día, miren. Hoy es un día muy ocupado, así que. El platito. Tiene bastante aceite esta olla. No se la puse yo, ya tenía aceite. No eres tú, soy yo. Con este cajín no lo puedo retirar. Con este sí lo puedo retirar. ¿Ustedes qué van a desayunar, amigas y amigos? Porque yo tengo también amigos que a ellos les toca hacer su propio desayuno. O sea, ven que allá no todas las personas tienen su pareja, ¿verdad? Hay hombres y mujeres solas que les toca hacer todo. Coserse su comidita. Y así. Vamos a ver cómo se ve ese huevo. Se ve rico, va. Esta cebollita ya está dando sus puntos. A mí me gusta dejársela. Yo no se la retiro. Aquí le tiro los frijolitos. Y esto. ¿Qué, mija? Ya llego en primera planta para decir que tengo hambre. Ya casi. Ahorita vamos a poner los frijolitos. Sí, enteritos. Esto lo vamos a tirar enteritos. Aquí está. No dejes de aquí, mamá. No te me haces mal. Me da miedo escuchar eso. Lo veo bastante ruido, pero veo todas las frijolitas que están cayendo. Sí, cae. El huevito a veces también tira bastante. Sí. Vamos a poner a que se guisen delicioso estos frijolitos. Miren. Así con la cebollita. Huele rico. Ya voy por ti, huevito. Ya voy por ti, huevito. Se me olvidó ir por ti, huevito. Póngalo allá, hija. Cuidado que estoy grabando. Métame estos frijoles ahí a la pielera. Ok, vamos a subirlo un poquito porque le bajé. Para que hoy sí cocinen bien. Recolese, recolese el otro. Entonces cuando uno está así le toca a mí. La mañana hago desayuno. A veces hace mi cuñada. Desayunito así. A veces hago yo. Y así vamos. Y ya tenemos los huevitos. A veces no cocino yo. Me cocina Heidi. A Heidi le gusta la cocina. Les cuento. Es aragana para muchas cosas, pero le gusta la cocina. Tenemos que hacer un arroz. Le pido a Sheila. ¡Ja, ja, ja! Dije que Sheila estaba compitiendo con Heidi. Que podía hacer arroz. ¿O por qué fue? Le dijiste tú a Heidi. Ni hacer arroz. Poder bols. Es que ya aprendí estilo chino, le dije Sheila. ¡Ja, ja, ja! Yo la aprendí. Yo la aprendí. No, cuando coma, hija, gracias. Yo aprendí estilo chino, le dije Sheila. Yo no chavía chile, le dije Sheila. ¡Ja, ja, ja! Esta, mi chama. Esa Heidi. Ay, Dios mío. Esa Heidi es terrible. Porque la Heidi es buena para cocinar. Heidi tiene 14 años. En mayo cumple los 15 ya esta muchachita. Pero esa es buena para cocinar. A ella yo solo le digo, vas a hacer esto, esto y esto. Así asada, de esta manera. Y a ella ya cocina. Aunque la otra vez me hizo una carnita y se pasó de lanza. A ver, ¿por qué? Primero no se sentía saladita, pero ya cuando comí por segunda vez, se pasó un poquito. No. ¿No se sentía salada, Sheila? ¿Por qué? Sí, yo cuando recién comí no me sentí salada, pero seguro que se espesó. ¿Está prendida? Sí, sí está prendida. Sí, sí está prendida. Sí, sí está prendida. Ay, ella nos queda para comida, Maylín. Eh, ajá, ¿está creen? Fui a poner los dos platos a ella, que la comida de ella, ¿está creen? Yo lo voy a hacer el mío, el de Angie, el de Ruby, de ahí. Vaya, chicas, ahí está el aceite listo. Porque ya están grandes. Se imaginan yo aquí cocinando y las dos niñas allá, si le vieran el talle, nada más porque no se dejan. ¡Muévete, Rey! No se dejan grabar, pero allá están en el teléfono. Las dos vienen de la tienda y son de la tienda el teléfono. Entonces, por eso, ellos no. A la Ruby le gusta aguadito. Pregúntamele a la cuña y flaco si le va a hacer bolito para dejarle el aceite. Primero vamos a hacer la piscina. Después, ah, va. Frijolitos sí hay bastantes aquí. Pero creo que iba a poner a calentar aquí. Pues ahorita vamos a esperar a que salgan los frijolitos. Y, yumi, yumi. Vamos a comer. Voy a poner este. Ojalá no me va a caer, pues tarde inventó. Vamos a calentar unas tortillitas. Yo quería pan francés. Todo el día pasó tempranito. Pasó el muchacho del pan. Tempranitito. Aquí vamos a buscar tortillitas. Creo que aquí hay tortillas. Y las vamos a calentar. Y apague la estufa. Miren, yo así caliento las tortillitas, ve. Con la llama. Estos como que están un poquito lentos. Huele a más quemado, nadie. Rico, huelen estos frijoles. Me encanta el olor. Como estos frijolitos los hicimos con costillitas. Entonces, como los hicimos con costillitas. Se imaginan ustedes lo delicioso que huele, ¿verdad? Porque están hechos con costillitas. Ya no habla. ¿Qué le hicieron? No, no. Se dieron para los chifres. La dejaron, a ver. Este no, el chifre. No, ya lo perdieron. Ahí está. Ya, pues se le dieron para los chifres. Se callaban. Ya, ya me quemaban las tortillitas. Bueno, ahorita les voy a mostrar, ¿ok? Voy a poner. Estos dos huevos son míos. Están los frijolitos. Y me encanta la cebollita. Fascina la cebolla. Miren, pasa a dieta la mailín, ¿verdad? Pasa a dieta la mailín, ¿verdad? A dieta male, amigo. Había una crema abierta, chicas. Sí, había. Aquí está. Aquí está, aquí está. ¿Cómo sale esta crema? ¿Jalió buena? No se mete con nadie. No se mete con nadie. Ya está la tortillita. Miren, más que Madonna. Porque se me olvidó. Calió más que Madonna. No se mete con mucha crema. No importa. A mí me gustan así doraditas. Pues miren, este es mi desayunito, miren. Y ahorita voy a servir el de las niñas también. Delicioso. Con tortilla doradita. Ahorita los veo, amigos. Bueno, mis amigos bellos. Gracias por acompañarme en un nuevo videíto. En este desayuno. Ahorita voy a comer. Tengo que hacer, como les digo, muchas cositas. Ya me eché aguita. Solo me cambio. Ahorita ando en chores y camisas porque siempre ando así en la casa. Pero ya cuando salgo, también me pongo chores y camisas. No. Depende. Si voy para un banco, a un lugar diferente. Pero me quema la otra tortilla. Se ve bien rico el desayuno, ¿verdad? Pues eso es lo que vamos a desayunar. Unos huevitos estrellados. Unos frijolitos. Cremita. Y vámonos para el buchito. Así que gracias. Gracias por todo el cariño. Por todo el amor. No olviden suscribirse. Darle like. Y tengo muchas cosas que hacer, amigos. Tengo que pintar el cuarto de mis niñas. Tengo que pintar mi cuarto. También vamos a hacer una galera enfrente. Pero pues ahorita tengo que terminar los trámites de la escuela de los niños. Y muchas cositas más, ¿ok? Pero gracias por siempre estar aquí conmigo. Los quiero con todo mi corazón. Que Dios los bendiga a todos grandemente. Sin nada más que decir. Shalom, shalom. Coman rico. Disfruten la vida. Que es solo una. Por ahorita, ¿verdad? Después viene la segunda. No sabemos si vamos a poder comer de todo. No. No. No.